Hola, buenas. Estamos en las dependencias del Hotel Cabañas del Lago. Mi nombre es Diego Insunza, chef ejecutivo del hotel. Hoy día vamos a trabajar con un producto emblemático del sur de Chile, nuestro mejillón chileno. Bien apetecido por todas las casas, en este caso, ya sea como caldillo, en el mismo curanto, que es una preparación chilena tradicional. Y vamos a hacer hoy día una preparación súper fácil para que ustedes la puedan transmitir en sus casas, la puedan hacer como cóctel, como entrada. Vamos a hacer un timbal de choritos con palta. Lo vamos a emulsionar con palta. Básicamente la preparación, el producto estrella en este caso, que es el mejillón. Tenemos palta molida con un poco de crema, sal, pimienta, morrón para decorar y dar color al producto, tomate. Y ya lo otro ya es básicamente que es un poquito de merquén, sal y aceite de oliva. Bueno, para empezar vamos a agregar nuestros choritos. Ya previamente estos están cocinados. Vamos a agregar la palta. Vamos a mezclar. Aquí la palta no invade mucho el producto, así que le va a aportar un poco más de color. Vamos a agregar aceite de oliva, un toque de merquén, sal a gusto, ¿cierto? Yo a la palta no le agregué sal, así que... Los choritos están cocinados previamente con agua y un toque de sal. Y vamos a ocupar un poquito de jugo limón. Entonces mezclamos todo nuestro producto, preparación. Y vamos al emplatado. Te lo voy a mostrar para qué es el morrón y para qué es el tomate en este caso. Agregamos una base en el timbal. Aquí vamos a agregar tomate para el color, ¿cierto? Y para darle frescura al plato igual. Y vamos a agregar el morrón igual. Y aportamos dos colores distintos a lo que ya teníamos, que es el verde y el mejillón, que es blanco, cafecito. Y volvemos a agregar choritos. Y aquí presionamos un poco, ¿cierto? Y aquí viene lo bonito que se ven los colores, se ve el mejillón. Yo acá tengo una reducción. Y tengo unas hojitas. Las podemos ocupar para decorar también. que son parte de acá de la zona igual. Súper fácil, algo simple. Lo pueden hacer directamente en las casas. Comentarles un poco, bueno, que el mejillón se da mucho en el sur de Chile. Es esto emblemático de la zona del Chiloé. Se cocina bastante en las casas, ya sea como en los peroles, hay pebre, hay el mismo curante, como les comentaba delante. Y bueno, las propiedades de omega-3, tiene un poco de vitamina C, tiene ácido fólico, que es la vitamina C, potasio, y una cantidad para los niños, sobre todo, es muy bueno este producto. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Mi nombre es Diego Insunza, me encuentro en la dependencia del Hotel Caballés del Lago. Actualmente estamos en fase 2, estamos recibiendo gente igual de todas maneras. Así que invitarlos, cuando ya pasemos a fase 3, si Dios quiere, invitarlos al hotel para poder volver a hacer como éramos antes, ya obviamente con las medidas sanitarias correspondientes. todas nuestras áreas están correspondientemente sanitizadas, está todo con lo que indica la ley. Y bueno, y invitarlos obviamente que prueben el mejillón chileno, que yo también lo tengo actualmente en la carta igual. Así que invitarlos para que prueben el excelente producto que es el mejillón chileno. Muchas gracias.